El desarrollo tecnológico con base en nanomateriales se traduce en reinvención y mayor productividad. Es así como Jorge Patiño, un talento tecnoparque del Nodo Medellín, desarrolla un prototipo con el cual busca mejorar la estabilidad de los computadores. El nanomaterial que yo sinteticé y estoy aplicando es algo que mejora la temperatura de los computadores para que trabajen bien en su quehacer diario. Eso es como una pomada, ¿cierto? Esa pomada se unta dentro de un computador, en la parte principal para poder trabajar bien un computador. Entonces, lo que hace es refrescar ese procesador, ¿cierto? Esa parte interna la refresca para que siempre funcione bien. Para diferenciar su producto de los demás existentes en el mercado, Jorge trabaja con el grafeno, un material nuevo, descubierto en el 2010 y que aún está en etapa de estudio para posibles aplicaciones en la electrónica, telecomunicaciones, energía, entre otros. Él no ha salido de los laboratorios en países como Inglaterra, Estados Unidos, pues no ha salido como al mercado. Eso todavía está en los laboratorios, lo están analizando. Pero yo ya lo sinteticé y lo estaba aplicando a un producto. Ese es como el valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Pues internacionalmente la gente voltea la mirada hacia, en este caso, Medellín, ¿cierto? Al voltear la mirada hacia acá, hay inversión en el país, en la ciudad y esto pues obviamente implica mejoras en todo sentido. Al utilizar tecnologías que no consuman muchos recursos como la nanotecnología, Jorge está aportando su grano de arena para la protección y conservación del medio ambiente.